¿A qué empresa no le gusta fabricar un producto que tenga varios usos? Supongo que es lo que toda buena compañía busca, aunque la mayor parte del tiempo, a las empresas no les preocupa el por qué un elemento está siendo comprado, solo si se está vendiendo o no. Muchas personas piensan que este hecho es doblemente cierto en los artículos, que a diario, la gente usa para rejuvenecer y cuidar la piel y el cuerpo. Pues las empresas se aprovechan de las millones de personas que están dispuestas a hacer lo que sea necesario para mantener su cara y su piel con aspecto joven y hermoso, incluso si esto significa pegarse un profiláctico rosa en la cara. En la foto podéis ver a un grupo de chicas en el metro de Beijing, que llevan repartidos en su rostro y partes de su cuerpo profilácticos, como si fueran máscaras de belleza. Esta imagen se hizo virar en China y ha causado un gran revuelo. Como es de suponer, se trata de una campaña de marketing para promocionar un nuevo conjunto de profilácticos ultrafinos. DX Condon Company dice que el fluido de lubricación que se utiliza para sus nuevos preservativos es muy bueno para la piel. Aunque si este fluido fuese tan bueno para la piel, la empresa dejaría de vender condones para vender productos para el cuidado de la piel. Sin embargo, recomendamos que mantenga su departamento de marketing, pues la campaña se ha extendido en forma de viral por toda China.